¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¡Sorpresa Beverly! ¡Hoy presentamos a Pennywise, el paisazo bailarín! ¡No! ¡No! ¡Clowns, clowns, clowns! ¡Giant shoes and clowning tears! ¡Clowns, clowns, clowns! ¡Clowns, clowns, clowns! ¡In a tire carton, clowns we'll fix! ¡Clowns, clowns, clowns! ¡Their whole lives of epic fail! ¡Clowns, clowns, clowns! ¡Jock, Wade, Casey, Daddy! ¡Get it! ¡Clowns, clowns, clowns! ¡Clowns, clowns, 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 clowns! ¿Solo un misero dólar? Ya a nadie le gusta el arte. ¡No! ¡No!